Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar un artículo imprescindible para poder escuchar cualquier sonido con más potencia de la que tiene. Te vamos a enseñar los 5 mejores amplificadores de sonido de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el FOSI Audio BT20A. Comenzamos fuerte con un pequeño y sencillo amplificador de diseño muy compacto y ligero, pero con una practicidad y una potencia increíbles. Este es un amplificador de audio estéreo con dos canales Hi-Fi el cual podrás conectar con los altavoces de tu casa mediante su tecnología de Bluetooth, con una conexión muy estable, sin cortes ni interferencias y con una calidad sencillamente excelente. Gracias a su chip QCC 3003 de alto rendimiento, es capaz de ofrecer un sonido muy claro con una distorsión menor al 0,1%, prácticamente inexistente, incluso poniendo el volumen a tope. Además, las conexiones de las que dispone son muy amplias, pudiendo conectar a este amplificador casi cualquier dispositivo de audio. Sin lugar a dudas, uno de los mejores en relación calidad-precio, ya que apenas llega a los 70 euros. Vaya ganga. El número 2, el Neoptec NTK 059. No todos los amplificadores de audio se usan para conectar altavoces, también se pueden encontrar amplificadores de auriculares y, por lo general, estos son mucho mejores y más baratos. Por ejemplo, podemos encontrar este amplificador de alta fidelidad, que gracias a su reducido peso, podrás llevar a cualquier lugar y que te hará posible escuchar cualquier sonido que se escuche flojo de una manera muy nítida y sin distorsiones. Otra cosa a tener en cuenta, es que su batería es de 1500 amperios, lo que te permitirá usar hasta 8 horas ininterrumpidas este aparato sin que tengas que recargarlo ni nada. Si te preocupa que este pequeño artículo sea de mala calidad, tan solo tienes que mirar las opiniones de quienes lo han comprado en Amazon, donde podrás leer que es un aparato impresionante y perfecto. ¿A qué esperas para comprarlo? El número 3, el Dukul RECI 2473. Continuamos con el amplificador de audio Bluetooth más barato que podrás encontrar en Amazon. Viene con una pantalla LCD incorporada desde la cual podrás controlar fácilmente tu aparato, con compatibilidad con múltiples formatos de audio, dos ranuras de entrada de micrófonos y dos salidas, todo ello ofreciendo un sonido de bastante buena calidad, fuerte y con una muy baja distorsión. La calidad de este modelo, aunque sea excepcional, no es tan tan alta como podrían tener modelos más caros, como es el caso del primero de esta lista pero, para valer menos de 35 euros, son geniales. Un modelo muy a tener en cuenta. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el ISAINICA TL-DUK 043. Entramos en la recta final del vídeo, en este caso para ver el amplificador de auriculares más barato de Amazon, un amplificador de potencia Hi-Fi con el que podrás aumentar el volumen de cualquier sonido que introduzcas en el aparato para escucharlo nítida, clara y perfectamente sin distorsión. Es compatible con la gran mayoría de auriculares del mercado, dispone de entrada y salida AUX de 3,5 milímetros, una carcasa de aleación de aluminio para que sea muy resistente a los golpes, ligero y para que también se escuche mucho mejor el audio. Las valoraciones de sus compradores son sencillamente perfectas, teniendo la gran mayoría de valoraciones de 5 estrellas. Es potente, de calidad, funcional, pequeño, ligero, práctico y además barato, ya que su precio no alcanza ni los 20 euros. ¡Guau! El número 5, el Amun Ultra Compact. Finalizamos esta lista con el mejor amplificador para auriculares que podrás comprar del mercado, tanto por la calidad de audio que ofrece como por su versatilidad y por su relación calidad-precio. Este es un amplificador portátil con 8 salidas estéreo, diferentes entradas para que puedas conectar cualquier aparato, una fuente de alimentación de alto rendimiento para que no tenga ni la más mínima distorsión, un interruptor estéreo o mono para que puedas escoger como quieres el audio y con un diseño muy compacto. A diferencia de otros amplificadores, este aparato tiene 4 salidas de auriculares al mismo tiempo, lo que te permitirá poder disfrutar de videojuegos, canciones o películas ya sea con tu familia o con tus amigos. Asimismo, no requiere de una cabeza de conversión, por lo que te lo podrás ahorrar. Sin lugar a dudas, no podríamos haber acabado este vídeo con un modelo mejor. Estos son los 5 mejores amplificadores de sonido de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Suscríbete a Gangavidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon, dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.